...Nueve, Darío Lopilato, ¿qué semana que tuvo Darío Lopilato? Primero, felicitar a ambos y a la producción de Flechazo, porque le está yendo muy bien, nos alegra mucho. Y Darío, tiene una semana, porque Daniela, pobre, se accidentó, el auto quedó al revés, la chocaron a Daniela y Luisana Lopilato, que fue mamá. Esta nota fue hecha hace diez minutos, la vemos con Franco Torcha, dale. Estoy buscando pareja, a ver, golpeó la puerta, 3, 2, 1, aire. ¡Fuerte el aplauso! ¡Oh, el éxito de la tarde de Canal 9! Estoy buscando pareja, buena. Yo no puedo creer, somos vecinos del Canal 9. Somos vecinos, sí. ¿Están buscando pareja ustedes o no? Yo estoy buscando pareja, sí, sí. Vos sos soltero, ¿no? Si otro te hace el programa justamente por eso, lo bueno es que las historias que cuentan, las comparten los chicos, los caretas. Yo le digo las caretas, ves que vienen a participar. Y además, Frankito tiene la pregunta letal que nos mueve a todos, ¿no? Bueno, Frank, igual vos, si uno hace un poquito de memoria, recuerdo todos los programas que tuviste. Me imagino que tenés como, no sé si, como un poquito de energía. ¿Puede ser? Claro, del pasado y volver acá con todo, con los milenios, con los centenarios, con todo, cambió todo, ¿no? Cambió el amor. Cambió muchísimo el amor. Ahora, lo piloto sigue igual porque se vivimos sin saber realmente si está con alguien o no. Por el momento, los besos se los dan los participantes y nosotros nos quedamos con unas ganas increíbles. Feliz con esta propuesta, feliz de trabajar con una persona tan noble, de verdad, y tan entera como Darío, que da la sensación de que lo conozco de toda la vida y no es así. Yo estoy coqueteando con la conducción de una u otra manera, pero la verdad que con este grosso al lado. Igual la química que se ve en la pantalla parece que se conoce hace mucho tiempo y esto refleja el número, pero está yendo muy bien también. ¿Están contentos? La verdad, uno labura, bueno, Franco es uno de los ideólogos del programa y la verdad que a mí me encanta el programa. Te da la oportunidad de poder conocer a una persona, de conocerte un poquito más como sos. Uno o la otra persona es bárbaro, como también se abren, cuentan sus historias. Ahora un poquito serio, me cuesta un poquito poner más serio, pero quería preguntar cómo está tu hermana por el accidente. No, no, por el accidente primero. Claro, Daniela, está bien todo. No puedo hablar del tema, está hablando burlando atrás, amigo de la familia. Ella está bien. Es lo más importante. Puedes creer o no creer en Dios, yo creo mucho en Dios. Y fue un milagro de Dios como se dio el choque, Dios mío. La verdad que, bueno, más adelante ya va a contar detalles, pero no se preocupa. Está bien. Está bien. Perfecto, es lo que queríamos saber. Y ahora sí, vamos a lo más lindo que es... Otra vez, tío. ¿Cuántos sonidos tenés? ¿64? ¿Cuántos tenés ya? Ya tengo 6, ya tengo 6. ¿Vas a cantar, bule? ¿Basta? No, no, una sensación divina. Estábamos con... Me contuvo mi amigo Franco, ya le digo. Porque ayer estábamos grabando Flechazo y yo estaba viviendo del minuto a minuto del nacimiento, mi cuñado haciendo cámara. Esta semana fue una semana muy intensa para nosotros porque vivimos dos, dos nacimientos. Mi hermana mayor nació de vuelta y mi sobrinita que le estábamos esperando con muchas ganas. Bueno, qué lindo ver a los chicos que le está yendo muy bien con Flechazo, que está después del informativo de Canal 9 con Esteban y Marisa. Un formato que, bueno, lo había hecho en cierta manera Franco, ¿no? Claro. Y ahora lo está haciendo juntos con Darío Lopilato. Y el presente de Darío. Increíble. Bueno, vamos a repasar un poquito el nacimiento de Cielo Jolly Rose. ¿Así le pusieron? Así le pusieron, nació con 3,800 kilos, nació muy bien. Cielo porque, bueno, ellos son como celestiales, les gusta esto de la conexión con... ¿En Canadá fue? En Canadá, en Canadá. Jolly quiere decir algo así como alegría, es como Yolanda, Jolly. Ahí está. Y Rose, ¿por qué? Rose, porque la Rose. Dice del amor... Sí, estaba muy contento. Del amor es la vida y es la luz y ella, nuestra pequeña Cielo, Jolly y Rose, como dice Fabiana, que fue en una clínica de Canadá privada. Ella se va a quedar ahí algunas semanas más, pero Dani, te cuento, hace poco hablé con ella y ya se prepara para venir a instalarse. Va a ser más afín del año que estamos cursando y al principio del verano para estar acá haciendo los ensayos de la obra Casados con hijos. Claro. Va a venir Mike Bublé a acompañarla y a hacerle de asistente como lo hace porque él la convenció para que acepte esta obra porque ella, bueno, con el embarazo, con todas las exigencias y también de los chicos, porque no quería que se perdiesen el año escolar, pero los va a traer, va a estar acá tres meses y va a estar Michelle Bublé con ella. Y ahora se lo dijo.